Tacos El Güero, los de Panalillo, Barbacoa, Machitos, Chorizo, Arrachera, Bistec y las tortas combinadas, además de deliciosas salsas que te encantarán. Estamos en el jardín de la Colonia Juárez W, Saturnino Cedillo, calle 21 de Marzo, en Avenida Industrias, a espaldas de la Central Camionera, servicio de banquetes al 443-2931-27, Tacos El Güero, los de Panalillo.